Una cosa es segura, los gatos y los ratones no pueden ser amigos. A lo largo de los años, jamás se ha escuchado la amistad entre un gato y un ratón. Bueno, al menos yo no lo he escuchado. Vamos a analizar una historia que ha dejado a muchas personas con la boca abierta. Benjamín Negredo es el dueño y señor del gato negro protagonista de la historia. Se llama Simón. Tienen varios años viviendo juntos, pero hace poco se dieron cuenta que no estaban solos en casa. Había un invitado no deseado. Todo se desarrolla en Punta Arena, Chile. Era normal que un ratón entrara a casa de vez en cuando y se fuera debido a la basura. Pero un día, Benjamín escuchó unos ruidos sospechosos y débiles, pero no le prestaba atención porque pensaba que podían ser los muebles viejos. Pero a medida que pasaba el tiempo, el ruido fue creciendo. Benjamín pensó que no sería un ratón porque su gato ya lo habría cazado. Pero el gato estaba como tranquilo. Al parecer, era cómplice de lo que sucedía. Benjamín cuenta en las redes sociales lo siguiente. No sabía qué era. Había visto a Simón jugar con algo debajo del sillón, pero estaba convencido de que se trataba de algún pequeño insecto. El hombre una mañana iba camino a la cocina para desayunar y se encontró con una sorpresa. Su gato, quien debía cazar al ratón, estaba compartiendo de manera increíble con el animal. Estaba compartiendo un recipiente de agua con el roedor. El papá de este gato quedó impactado. El gesto de amor de su felino para con el roedor fue conmovedor y prácticamente decidió adoptar al pequeño ratón. Los vi bebiendo agua tranquilos y no pude intervenir. No podía hacerle daño al pequeño amigo de Simón. Entonces decidí adoptarlo y lo llamé Chefcito, comentó Benjamín. Ahora surge la gran pregunta. ¿Qué harías tú si te encuentras con una escena como esta? ¿Dejas al ratón con vida o lo eliminas? Aquí esta historia nos deja otra enseñanza increíble acerca de una amistad entre posibles enemigos. Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. ¡Suscríbete al canal!